¿Quién soy yo? Solo un pobre enamorado De un amor limpio, puro y consagrado Aún así no estoy bien asegurado Porque en realidad no sé si al final yo salga sobrando Yo no sé lo que me está sucediendo Tal vez es un capricho, no lo entiendo Siento que la cabeza estoy perdiendo No más que pensar dónde iré a parar, estoy tan incierto Me encomiendo a Dios, Él sabe mejor lo que está pasando Él se encargará si me pagas mal, si te está burlando Tal vez estoy mal, no debo juzgar, si no estoy seguro No es por desconfiar, pero es que para mí eres todo en el mundo Yo no sé lo que me está sucediendo Tal vez es un capricho, no lo entiendo Siento que la cabeza estoy perdiendo No más que pensar dónde iré a parar, estoy tan incierto Me encomiendo a Dios, Él sabe mejor lo que está pasando Él se encargará si me pagas mal, si te están burlando Tal vez estoy mal, no debo juzgar, si no estoy seguro No es por desconfiar, pero es que para mí eres todo en el mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video